La Policía Nacional brindó resultados de la labor ejercida el 24 y 25 de diciembre como parte del Plan Navidad en Seguridad y Alegría 2023. También estuvimos atendiendo de forma permanente las 24 horas del día durante estos dos días la llamada que se realizaron al centro de emergencia, específicamente la línea telefónica 118. ¿Cuántas llamadas fueron realizadas? 10.211 son las llamadas que atendimos, 5.570 en los centros de emergencia en los departamentos del país y 4.641 en esta ciudad de Managua. Repito, 10.211 emergencias atendidas por nuestra Policía Nacional en sus distintas especialidades en las comunidades, barrios y comarcas. En relación a la actividad delictiva, recibimos en estos dos días 148 denuncias por delitos y faltas penales. Comparado con el periodo anterior, es decir, el periodo homólogo del año 2022, tuvimos una disminución del 12.4% porque recibimos 21 denuncias menos que el año pasado. También se disminuyeron los robos en sus diferentes modalidades. Estamos hablando que hubo un robo con intimidación menos, que es el que comúnmente conocemos como asalto, y 5 robos con violencia menos que el año pasado. Esto significa que el fortalecimiento de la presencia policial en los barrios, comunidades, mercados y en todos los sitios y lugares tuvo una efectividad mayor que el año pasado. ¡Gracias!